Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video. Los videos cuando me dan con esta camisa van a ser sobre limitaciones de cuenta y cómo manejar estas situaciones. Porque es un tema muy delicado que es importante que ustedes conozcan. Yo estoy en este momento pasando por esto y creo que si toman mi palabra van a ir por buen camino para tener una cuenta de eBay más saludable y menos riesgosa, entre comillas, ante los ojos de eBay para no encontrarse con problemas. Entonces, gracias a mi experiencia, ustedes van a poder no cometer este error rápidamente para que entiendan lo que significa esto. Si ustedes hacen el error que yo hice, van a tener que comprar una cuenta de PayPal nueva por 80 dólares, van a tener que comprar una dedicated IP que cuesta 5 dólares al mes, van a tener que conectarse cada vez que quieran entrar a esa cuenta con el dedicated IP en Mozilla Firefox y entender cómo usar un dedicated IP y un proxy. Van a tener que nunca volver a abrir una cuenta de eBay en la casa en donde están, en esta casa, por ejemplo. Por eso es dedicated IP. Entonces, todo esto que es un enredo que seguramente dicen, ¿qué puta se está hablando Carlos? Lo van a editar con los tips que les voy a dar a continuación. Entonces, por favor, tomen los consejos. No tienen que tomarlos 100%, nada de 100% lo que sirve para mí. Puede que no sirva para ustedes. Pero todo esto es teórico, ¿ok? Todo esto que les voy a explicar es teórico porque yo al día de hoy no lo he hecho, pero ya sé que el método que yo usé previamente no funciona, ¿ok? Entonces, bueno, si funcionó para hacer ingresos, pero no ante los ojos de eBay que quieren un puto o estúpido vendiendo un artículo al mes en centavos probablemente. Entonces, bueno, voy a explicarles cómo vender consistente y tener ventas consistentes y creciendo mes a mes sus ingresos de 300 dólares a 400, 500, 600, 700, 800, etc. ¿Ok? De una forma que considero que es la correcta para no caer en la limitación que yo tengo que puede tomar dos meses para que se resuelva. Bueno, dos minutos de preparar el tema. Espero que todavía estén viendo este video porque es demasiado importante lo que yo voy a hacer en mis cuentas y lo que ustedes tienen que hacer en sus cuentas si van a usar el Sniper Method y usar software que les ayuda a tener ventas grandes. De hecho, si tienen tiempo de hacer dropshipping, ok, vamos a aterrizar. Yo vendí en dos semanas 20 mil dólares casi. Entonces, eso, digamos que tienes una cuenta nueva. Entonces, aquí abajo es como una gráfica, ok. Entonces, aquí, primera semana no tuve ventas. Segunda semana tuve bastantes ventas. Tercera semana tuve un incremento casi vertical en ventas. Es demasiado. Eso alerta al sistema de eBay y no es bueno. Entonces, ¿cómo hacer para evitar esta restricción? Es lo siguiente. Vamos a vender despacio, pero seguro. Lento, pero seguro. Entonces, tal vez ustedes quieran plata rápido, quieran hacerse dinero rápido, piensan que esto es hacer dinero así, mágicamente. No. En eBay no es así. Esa es la realidad. Si no han tenido éxito en el pasado, tal vez no los han limitado porque no tienen ventas. Entonces, bueno, no alertan a eBay. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos, el primero. Nosotros tenemos límites en nuestras cuentas de eBay, ok. Tenemos límites para vender volumen de dinero y volumen de artículos. Entonces, si tenemos un límite, por ejemplo, de 100 artículos o 10 mil dólares en ventas, eso significa que podemos publicar 100 artículos o vender 10 mil dólares en total ese mes, ok. Hasta que nos incrementen los límites. Entonces, tenemos que jugar con esto muy estratégicamente, muy metódicamente. Y esto es lo que yo recomiendo, ok. Tenemos, publiquemos los 100 artículos, no hay problema. Publiquen 100 artículos, eso es perfecto. Pero los 10 mil dólares en ventas no los recomiendo, ok. Por el siguiente motivo. Si vendemos 10 mil dólares en una semana, como me pasó a mí, un poquito más yo vendí, va a alertar al sistema. Entonces, publiquen sus 100 artículos en sus límites de su tienda, pero no vendan, y si está empezando de cero, eso tómenlo bien. No vendan más de 3 mil dólares, recomendaría yo, tal vez 2 mil si son muy precavidos, al mes. O sea, si vendieron, por ejemplo, 4 piscinas de 500 dólares cada una, alcanzarán los 2 mil dólares. No vendan más ese mes, cierren su tienda. Lo siento, no sean avariciosos. Si son avariciosos y venden 10 mil dólares, les va a pasar lo mismo que a mí. Y vean que ha sido un infierno. ¿Se va a solucionar? Sí, todo tiene solución. Pero para que ustedes lo eviten, entonces vendan solo 2 mil dólares o 3 mil. Llegan a ese límite con el método que yo explico, Sniper Method Mínimo, si hacen bien las cosas. Estamos hablando de un 7 a 12% de profit. 15, 20, si están haciendo muy bien su estudio de mercado y están haciendo bien las cosas. Pero bueno, digamos que el 10% de 2 mil dólares o 3 mil dólares el primer mes son 200 a 300 dólares, ok. En el siguiente mes vamos a aumentar 1 mil dólares estas ventas. Entonces, si estamos, vamos a usar 3 mil dólares de ejemplo. Primer mes vendimos 3 mil dólares. Son 300 dólares de ingresos. Siguiente mes subamos 1 mil dólares. Vendamos 4 mil dólares y son 400 dólares de ingreso. Tercer mes vendemos 5 mil dólares y 10%, 500 dólares de ingreso. Cuarto mes, vamos a decir una vez más, 6 mil dólares y 600 dólares de ingreso. Y con esto, lo que estamos haciendo es lentamente vendiendo. Entonces, eBay no va a ver como que estamos muy buenos o estamos vendiendo mucho. Que, ay, esta persona es de alto riesgo. Eso fue lo que a mí me dijeron. Entonces, vendemos lento pero consistente. Esto es un negocio que llegó para quedarse. El e-commerce llegó para quedarse. eBay no sé si llegó para quedarse. Mínimo le pueden quedar 3, 4, 5 años. 3, 4, 5 años. Tenemos un trabajo de 10, 12 horas semanales. Una vez que establezcamos bien nuestro negocio. Y vamos a estar teniendo ingresos de 2 mil, 3 mil dólares. Tendremos tiempo para poder buscar otras opciones en el e-commerce de seguro. Pero bueno, esto llegó para quedarse por un buen tiempo en eBay. Entonces, podemos aprovechar esto. Pero hay que ser pacientes y crecer nuestra tienda de eBay despacio. Entonces, no sean muy avariciosos. Sigan este consejo. No lo tienen que seguir al pie de la letra. Porque yo no lo he probado al pie de la letra. Lo voy a hacer al pie de la letra. Créanme, no quiero que me limiten otra vez y perder otros dos meses. Bueno, no perdería otros dos meses. Ya sé cómo solucionarlo. Pero bueno, ya creo que usualmente la gente no se queda tanto a ver los videos. Ojalá que se hayan quedado. Porque esta es información muy importante. Pero bueno, los siguientes días se vienen charlas, debates con dos personas. Una muy exitosa en el dropshipping de eBay. Y la otra que no ha sido exitosa lamentablemente en el dropshipping de eBay. Entonces, son dos extremos. Uno que sí ya está bien. Y el otro que quiere estar bien, pero no ha podido. Y ha pagado cursos. Y ha buscado información. Y no lo ha logrado lamentablemente. Entonces, bueno. Dos historias totalmente antagónicas. Totalmente diferentes. Se vienen al canal. Espero que los puedan ver. Y bueno, como siempre. Danle like. Comenten y suscríbanse. Si encontraron este contenido útil. Si les ayudó. Y bueno, como siempre. Ayudando a quien se quiera ayudar. Pura vida.